Bueno, en principio nosotros queremos aclarar a la sociedad y llevarle tranquilidad y decirle que el proceso licitatorio es lo más transparente para lo que es la contratación. Esto se da tanto a nivel nacional, provincial, como municipal. Es el proceso que lleva, se lleva siempre adelante para las contrataciones. Ahora, lo que es la calle 75, la famosa calle 75 de Elisandro de la Torre que se pretende pavimentar, se han presentado en sí, tengo entendido, dos oferentes, una empresa y una cooperativa, de las cuales entre lo que se presenta como presupuesto son 907 millones aproximadamente. Bueno, entre una empresa y la cooperativa hay una diferencia de 40 millones de pesos. Entonces, en este caso, se evalúa todo, los antecedentes los evalúa lo que es la Secretaría de Obras Públicas, porque recordemos que esto es una licitación que sale desde acá del ejido de lo que es la ciudad de Reconquista. No lo hace ni la provincia ni el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así todo fue una prejudicación, se hizo una prejudicación a la cooperativa, se manda al Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación responde a lo que es el Ejecutivo que no tienen objeciones técnicas ni financieras sobre la cooperativa, lo cual habilita para que se haga el decreto de licitación, digamos, adjudicación. Luego, si un contrato, dentro de ese contrato sigue lo que es el seguro de caución de la cooperativa que debe presentarlo y además un seguro de reparo, que es lo mismo que se le pide a las empresas. De esta forma se asegura que la obra se haga como corresponde. Entonces nosotros lo que planteamos es, el 20 del 6 abrieron los sobres y la empresa tenía 72 horas para hacer, si había algo que no correspondía dentro del proceso solicitatorio, tenía que presentar las objeciones. Bueno, la empresa no lo hizo, lo está haciendo ahora. Cuando el Ministerio ya presentó y ya dijo que no hay objeciones ni técnicas ni financieras, y lo hace recién ahora. Pero no lo hace, a ver, cómo lo establece la normativa en un proceso licitatorio donde la empresa decide ser parte de ese proceso, por eso compra el pliego y sabe cuáles son las reglas de ese pliego. Bien. El planteo que hay, más que nada, de la Cámara de la Construcción, que el otro día hacíamos una nota, era sobre una competencia desleal entre una cooperativa y una empresa, teniendo en cuenta los tributos o la solvencia que tiene una empresa a diferencia de una cooperativa. Está bien. Seguramente es así, pero a ver, si cumple con las condiciones técnicas, si cumple con las condiciones financieras, la cooperativa puede participar. Esa es la realidad también. Nosotros no podemos decirle a la cooperativa que no se presente porque uno está constituido como cooperativa y la otra está constituida como empresa. Si cumple con las condiciones, está habilitado para presentarse. Y si no la empresa, si considera la empresa que no estaba habilitada para presentarse a la cooperativa, debería haber presentado las objeciones en un plazo de 72 horas, como lo establece el pliego.